¿Qué onda mi gente bonita? Yo soy Fabi Favela de Sonora. Quédate a ver este video. Pues por fin, lo prometido es deuda. Hoy les vamos a preparar los tamales de frijol yurimuni con todos estos ingredientes. ¿Qué vamos a utilizar? Tomate en tiras, cebolla blanca, chile verde, dos cubitos de pollo, un cuarto de manteca de puerco, de cerdo. Este lo pueden cocinar en el súper. Maseca, un kilo, queso Oaxaca o quesillo, como se le conoce para allá, para el sur. Vamos a utilizar rollar. Vamos a utilizar chile jalapeño en rajas. Si les hace mucho el chile, utilicen nada más este. También sale muy bueno, le da muy buen sabor. Yo la verdad a mí me gusta más así, pero si quieres picarte, si quieres que te pique, usa chile jalapeño en rajas. Pues las hojas y el frijol yurimuni, pues que ya se está cociendo y ahorita vamos a comenzar a hacer todo el merjurje. ¿Qué tanto de sal? Pues vas a ir probando. Le vas a poner los dos cubitos. ¿Cómo van a ser los cubitos? ¿Se ponen así y se muelen? Se van a disolver en agua caliente. Se disolven en agua caliente. Bueno gente, pues como escucharon, estos dos cubitos se disuelven en agua caliente. ¿Qué tanta agua? Pues poquita nada más para que se disuelva. Y pues ahí la van probando. Si le gusta la masa con estos dos cubitos nada más, está bien, pero pues igual le pueden agregar, qué sé yo, una cucharadita más de sal. Pero ustedes ahí van probando, van probando la masa. Y pues bueno gente, pues ahorita nos vemos. Un cuarto de manteca, ¿verdad? Es un cuarto de manteca para un kilo de maseca. Plebes, esto de batir se lo recomiendo porque este, hincha más la masa, la esponja, la esponja más la, a la masa. En sí no sé realmente por qué, pero sí la esponja, eso sirve mucho batir la manteca. La manteca plebe se comienza a ver como blanquita, ponle que unos cinco minutos, bátela. Si no tienes este batidor, pues con un tenedor, una cuchara, no hay problema. Pero esto te sirve para que se esponje mejor la maseca de tamal. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Miren cómo quedó la manteca, se ve blanquita, ¿verdad? Esta es manteca de puerco, plebes. Si quieren usar vegetal está bien, pero la manteca de puerco le da muy rico sabor a los tamales. Vamos a ponerle royal, plebes, más o menos así, una cucharada. La manteca de puerco le da muy rico sabor a los tamales. Pues plebes, si como es temporada de elote, si van a poner a cocer elote, si quieren ser tamales, guarden las hojas para los tamales. A nosotros las metimos al congelador y pues ya volvimos a, las lavamos ahorita hace rato. Alguna gente las pone a secar en el sol. Y pues así, les recomiendo guardar las hojas porque a veces se necesitan, se antojan unos tamales y ahí andamos comprando hojas. Mejor guárdenlas en el congelador. Aquí tenemos las hojas ya, vamos a untar. Miren esto, cada quien al gusto. Si les gusta que les salgan gorditos los tamales, pues pónganle bastante masa. También depende pues de la hoja. Miren que bonito se unta en la hoja la masa. Vamos a ponerle el frijol. Todos al gusto. Vamos a ponerle el tomate. La cebolla. Chile en rajas. Queso oaxaca. O quesillo. Como a ustedes les guste llamarlo. O si quieren, queso de quesadillas. Queso panela. Del que ustedes tengan a la mano. El que a ustedes más les guste. A mí me gusta de este. Pues miren, plebes. Aquí está. Ya llevo aquí tres tamalitos. Llevo tres tamalitos. Y aquí está. Y aquí quedaron los tamalitos. ¿Cómo ven? ¿Los van a hacer en su casa o qué? Miren la masa qué bonita está. Ahorita están calientes. Pero ya que se enfríen un poco. Se van a poner más uniformes. ¿Verdad? Aquí se le ve lo que tiene adentro, plebes. Miren. Mmm. Qué rico. Mmm. Están muy ricos, plebes. Están muy calientitos. Pero miren la masa. Ojalá los hagan, plebes. Ojalá les gusten. Y pues estos son los tamales de yurimuni. De frijol de yurimuni. Tienen diferentes nombres. Pero acá los conocemos como frijol yurimuni. Uno de ellos sería... ¿Qué nombre sería? ¿No recuerdas? Frijol de ojo negro. Pues como escucharon, plebes. Uno de los nombres sería... Como los conocen en otras partes. Sería como frijol de ojo negro. Y tiene demasiados nombres. Hace rato lo estaba buscando. Y sí tiene demasiados nombres, la verdad. Acá en América lo producen este frijol. Y también en... En Asia. En Asia. Bueno mi gente. Pues esto ha sido todo. Ojalá les haya gustado este video. Y no se les olvide compartir. Darle like. Y dejar su comentario. Y claro. Si lo van a hacer. Mándenme una fotito ahí en... En la página de Facebook. Fabi Favela de Sonora. Igual así como me buscan en YouTube. Búsquenme también en mi página. Y espero les haya gustado este video. Chao, chao.